Cuenta la leyenda El grito de su madre perdió, apoyó y cayendo se murió Y que entre los brazos maternales por extraño sortileguio en Chobui se convirtió Chobui, 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 cantando está mirando, caminando allá volando, se alejó Chobui, 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 qué lindo es, qué lindo vas, perdiéndose en el cielo azul porque Chobui, 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 cantando está mirando, caminando allá volando, se alejó Chobui, 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 qué lindo es, qué lindo vas, perdiéndose en el cielo azul porque Chobui, 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 cuela, huela, te mira como huela, hoya, te mira como gonta, por allí, por allí Chobui, 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 oye, mi bella, te mira rata, con la que mira rata, por allí Por allí Por allí Gracias por ver el video.